Hola a todos, yo soy Lucía Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar unas prendas super guays que me han llegado de una nueva marca que he descubierto como las combinaría yo y luego hablaremos un poco Voy a empezar a hablaros sobre la marca Lilyseal que es una marca que he descubierto yo hace super poco y me han mandado alguna prenda y quería enseñaros porque me parece super buena calidad Es una marca especializada en seda, que además tienen alguna sección para los que tenéis lápiz sensible y tal, es seda que nos hace reacción, pues eso, para todos los que tenéis este tipo de problemas, os viene super bien y la verdad es que cuando me llegan los productos flipé un montón sobre todo con eso, con la calidad, me gustaron un montón así que os los voy a enseñar, a ver que os parecen a vosotros, lo primero es esta americana que se ha convertido en mi americana favorita, o sea, la forma es literalmente perfecta, porque yo tengo varias americanas negras, o sea, las típicas lo que pasa es que no había ninguna que me encantase por ejemplo, tengo una oversight de Zara que es demasiado oversight, o sea no me gusta como queda, no encontraba ninguna como con una forma tipo oversight que me gustase, entonces he encontrado esta, que me gusta muchísimo y eso o sea, vais a apreciar vosotros mismos la calidad porque es brutal, tiene hombreras y sobre todo es la calidad y la forma lo que más me gusta además es un básico, me la pusiste otro día para salir y me encanta como quedaba mirad, queda monísima, tiene aquí un par de botones, vale, o sea, si queréis os la podéis abrochar, pero a mi sinceramente me gusta más así abierta, estos dos bolsillos falsos que no podéis meter nada y este aquí, no, mirad también que bueno queda con este conjunto, o sea, es que te la podéis poner absolutamente con todo, incluso te diría hasta con un chándal quedaría súper mona, lo que pasa es que entonces os recomendaría una de ellas más, que yo ahora aquí llevo creo que la S o XS, no estoy segura y con los de fiesta también pues te lo pones con todo básicamente lo que os decía de la forma oversight que no se ve demasiado grande pero tampoco es así pequeñita lo siguiente que os quería enseñar era esta bufanda es una bufanda pero que es para ponértela un poco tipo manta, además es de doble color es marrón y por este es gris os la podéis poner así y queda súper mona, queda monísimo os lo podéis poner pues como una bufanda normal que es así gordita y se ven los dos colores o os lo podéis poner de la otra manera tipo manta y lo que también me gusta porque la calidad es increíble con las bufandas, con casi todas las que tengo sueltan muchísima, con muchísima pelusa entonces me dejan los abrigos llenos, llenos de pelusas o sea, el abrigo negro está lleno de pelusas naranjas es algo que me da muchísima manía la calidad de esta bufanda no suelta ninguna pelusa o sea que me va a venir de luz para ponértela el clásico en el frío que paso yo después, estos pantalones de seda en color azul marino, mirad como acaban, me flipa dan un toque más informal para llevar tipo con una camiseta básica blanca de manga corta y una americana y con un collar así dorado que le dé un poco de toque los bolsillitos en la parte de atrás son finitos porque son de seda no haga tanto frío, me encanta mirad que monadas, me bajo un poco los calcetines para que veáis bien son un poquito tobilleros y a mí eso me gusta un montón como decimos, es una pasada imaginaoslos con la camiseta blanca como si fuese blanca y con unas zapas así marrones o algo así me parece súper guay unos mocasines y lo último que tengo para enseñaros es esta camisa que me parece súper mona me la he metido por dentro de estos pantalones cortos de lentejuelas así como un conjunto más para salir de fiesta y me parece un básico para tener en el armario o sea, es además súper súper cómoda y fresquita y me la he metido un poco por dentro están más colores pero yo me la he cogido en negro porque para salir y tal con unos pantalones guays o unos shorts tipo estos y tal me parece que queda buenísima y además lo bueno de Lily Seal que es que tienen un montón de prendas que nunca se pasan de moda la hacen con telas y colores que nunca pasan de moda si queréis echar un vistazo y tanto como para hombre como para mujer y os voy a dejar los enlaces de todos los productos en la descripción mirad que me la he quedado también con unos pantalones normales blancos el cinturón marrón súper normales para el día a día y queda también ideal y bueno ahora ya un poquito más de tú a tú empiezo con la segunda parte del vídeo y he decidido que voy a hacer como 25 cosas sobre mí o algo así para que me conozcáis un poco más porque he visto pero creo que no no me siento que pueda enseñar realmente como soy para que me conozcáis tampoco subo todo mi día de día y tal por eso me gusta más YouTube para que me podáis conocer un poco más porque yo creo que me puedo mostrar más tal y como soy y es ojo como me enrollo ¿no? voy a decir cosas sobre mí cosas que me encantan nada para que me veáis conociendo y si veo que os gusta y me decís pues que os ha gustado esta parte del vídeo pues haré una segunda parte contando muchas más cosas sobre mí no sé por qué pero estoy como nerviosa yo me llamo Lucía de Luis para los que no me conozcáis una duda que me hacéis a veces en las preguntas y respuestas es que si me que por qué me llamo Lucía de Luis en Instagram a ver me llamo Lucía de Luis porque es que mi apellido es de Luis no es que tenga un novio que se llama Luis ni que no no que es que me llamo Lucía de Luis segunda cosa sobre mí vivo en Huesca o sea soy de Huesca para los que no sabéis mucho dónde está está en Aragón a lo mejor si os digo Zaragoza os suena más Formigal Marchica tal no sé a lo mejor los que no conocéis Huesca pues así se os viene más a la cabeza me gustaría muchísimo vivir en Madrid de hecho ahora estoy en primero de bachiller en un año y pico cuando ya vaya a la universidad sin duda me voy a ir a Madrid o sea no sé no tengo claro que voy a estudiar pero sí que tengo claro que 100% me voy a Madrid porque es como mi ciudad o sea siempre que voy voy por la calle con la boca abierta en plan me encanta Madrid la gente el rollo de todo el mundo lleva su vida y a todo el mundo le da igual la tuya me flipan las crepes o sea me encantan siempre como crepes de estas de Mercadona que vienen congeladas si sois fieles y habéis visto mis otros vídeos de Youtube lo sabéis ya porque siempre me como una casi siempre en todos los vlogs uno de mis propósitos de 2022 es subir más vídeos es intentar subir dos al mes o así pero bueno sigo que me enrollo mucho pero no tengo ni idea de cocinar o sea encender una vitrocerámica da gracias que lo consiga investigando otra cosa es que una de las personas que mejor cocina en el mundo es mi tía Filin que es la hermana de mi abuela mi tía abuela y la quiero muchísimo o sea espero que se me estén olvidando nunca hago deporte o sea no hago nada de deporte ahora mismo he estado apuntada durante toda mi vida a varios deportes porque me encantaría os prometo os prometo que me encantaría tener como un deporte que se me dise muy bien y hacer un montón y que me encantase pero es que no he encontrado ningún deporte así que me encante bueno odio odio con toda mi alma natación o sea es mi peor la peor tortura llevarme a hacer natación o sea la piscina y tal me flipa en plan pero claro ir con mis amigos a pasármelo bien o sea no hacer natación en plan largos crawl os prometo que lo he pasado muy mal de pequeña natación eso que es que se me vienen cosas a la cabeza entonces las digo de pequeña hice gimnasia rítmica bailes modernos lo típico funky bailes modernos y tal me apunté también pero que fue súper poco atletismo porque me pusieron en un grupo de gente que llevaba toda la vida porque estaba yo una amiga y luego de repente me apunté y yo si no corro nada chico ah bueno estaba apuntada al gimnasio que me tengo que desapuntar porque es que no voy no me voy a engañar de seguir apuntada para luego no ir eso sí un deporte que sí que me encanta es esquiar que suelo ir en invierno pero de momento esta temporada aún no me ha dado tiempo de ir porque iba a subir un día con mis amigos me desperté ya lo tenía todo preparado estaba desayunando una crepe que me estaba haciendo a las 7 de la mañana y de repente me desmayé entonces pues no fui porque solo faltaba que me desee un chungo esquiando es que ya lo que me faltaba acabo de hacer un parón y me he dado cuenta de que hablo súper rápido en los vídeos parece que estoy echando una carrera como no suelo grabar muchos vídeos para youtube pues no estoy muy acostumbrada a empezar a cascar me flipa salir con mis amigos de fiesta me apunto a todos los planes o sea soy una persona a tres planes en un día quiere llegar a todo no me pierdo nada o intento no perderme nada porque me encanta hacer todo es muy difícil que diga que no a un plan la verdad muy poco me tiene que apetecer o algo muy importante que tengo que hacer y de ahí viene que no me gusta nada perderme planes o sea cuando me voy de viaje pues es un fin de Madrid o Barcelona porque tengo un evento o lo que sea cuando veo a mis amigos que están aquí pues a lo mejor aunque sea simplemente cenas no me gusta nada perderme los planes me encanta también viajar o sea no he viajado ahí por todo el mundo ni nada pero pues eso me encanta o sea cualquier viaje que me propongas yo me animo a ir me encanta hacerme muchísimas fotos vídeos me encanta cuando por ejemplo hago un vlog de un viaje y luego y he grabado lo suficiente como para poder hacer el vídeo luego después de un año o así me flipa ponerme a ver el vídeo para acordarme del viaje es una parte que me gusta un montón de los vídeos de youtube entonces me he propuesto pues eso intentar que este año todos los viajes que pueda intentar grabarlos porque luego cuando veo el vídeo después de un año me hace muchísima ilusión digo joder gracias por haber grabado el vídeo porque ahora en plan verlo y poderlo recordar viéndolo es súper guay o sea de hecho os animo a que si no bueno a lo mejor no os gusta subir vídeos y tal os animo a que cuando os veáis de viaje y tal o hagáis algún plan distinto que lo grabéis os lo editéis o os lo guardéis y así después de un tiempo podéis coger y verlo y recordarlo bien que os lo pasasteis también me encanta hacer vídeos como de resumen de viajes o resumen de mi verano y esas cosas aunque luego muchos no los veis porque no los subo pero me encanta hacerlo soy perezosa en plan me da mucha pereza pues por ejemplo si estoy en la cama viendo una serie de tal me da pereza coger y ponerme a hacer alguna cosa pero a la vez me encanta ser productiva me encanta despertarme pronto y que me cunda un montón el día y hacer un montón de cosas entonces es como un poco contradictorio me encanta tener un montón de cosas que hacer y hacerlas todas pero cosas que me apetezca hacer ¿sabes? no tipo hacer de veres y bueno creo que hasta aquí el vídeo porque no quiero que quede excesivamente largo si os gusta pues ya haré una segunda parte y ya está espero que os haya gustado mucho os voy a dejar mi insta y mis redes sociales para que me sigáis si queréis que por ahí suelo estar más activa acaban de eliminar tiktok mi cuenta de tiktok sin ninguna razón dicen que he incumplido las normas de la comunidad ya sabéis como van estas cosas que no haces nada y te la eliminan entonces las sigo intentando recuperar pero de momento me han dicho que no me he creado otra cuenta que se llama luciadeluistrés entonces si queréis seguirme por tiktok también pues podéis seguirme por allí hasta que recupero la otra cuenta y si no pues eso en instagram es donde más activa estoy siempre subo cosas todos los días subo fotos también casi todos los días y outfits de todos los días también así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido un rato y me hayáis podido conocer un poco más con la segunda parte así un poco improvisada y espero veros en mis próximos vídeos adiós 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 adiós